El FC Barcelona presentó la séptima edición del torneo internacional FC Vescola, que este año batirá un récord. Y es que serán unos 1.900 niños y niñas de 6 a 14 años, repartidos en 172 equipos, los que llegarán de todo el mundo a Barcelona para participar en el mismo y, de paso, conocer el club, por dentro entre los días 26 y 29 de marzo. Presentaron el acto el directivo Javier Vilayohana, adscrito al área deportiva, Carles Martín, director del proyecto internacional FC Vescola, y el exjugador del Barça José Edmilson. Los tres ron detalles de este macro torneo en el que se disputarán 592 partidos, 142 más que en la pasada edición, cuando se jugaron 450. La inauguración del torneo, el lunes 26, se celebrará en el Camp Nou, mientras que las finales se disputarán el día 29 en el Mini Stadi. La competición se desarrollará entre la ciudad deportiva, el Mini y sus campos anexos. Vilayohana dio algunas claves del proyecto internacional de las escuelas del Barça. Recalcó que, el crecimiento de las escuelas lo hacemos muy sostenible, apostando por la calidad por encima de la cantidad. En ese sentido, explicó que se rechazan ofrecimientos porque, por encima de todo queremos ciudades que apuesten por nuestro club, nuestros valores y que ensanchen el barcelonismo. Y destacó que los técnicos de las escuelas tienen su raíz en el club, del FCB Coaching salen 100 entrenadores cada año, con los valores del club. Ellos están en estas escuelas o enseñan nuestra metodología a los técnicos que hay en ellas. Mientras Carles Martín destacó que, vendrán niños de los cinco continentes que conocerán a jugadores del Barça, visitarán las instalaciones y harán el Camp Nou Experience. Sergi Roberto es el padrino del torneo, al no ir convocado con España podrá asistir al mismo, las FCB Scoles en el mundo. ¡Gracias!